Listo. Hola a todos, soy Miguel Purple. Mi... todo mejora. Me enredé un poquito, pero... les quiero contar cómo fue la reacción del mundo o cómo fue la reacción de mi familia, la gente más cercana, la gente que amo, de decir como, hey, soy gay, salir de ese clóset en el que mucha gente todavía está y piensa que es un impedimento para, no sé, salir, trabajar, tener sus amigos, ser alguien. A mí no me costó, no fue tampoco algo muy, muy, muy difícil, pero sí... el momento que tocó hacerlo era más miedo mío de decir como, no, ¿qué van a pensar? Mis papás van a pensar que soy un fenómeno, que soy un bicho raro o algo así. El momento que quise comentarlos con ellos fue un tema muy natural, ellos lo tomaron como, hijo, no pasa nada. Al igual, seas como seas, seguirás siendo el mismo Miguel que queremos y amamos. Y ya, y eso ha hecho mi vida muy tranquila porque voy por la calle y me despierto diciendo, como, hey, sinceramente, mi día va a ser genial porque no estoy diciéndole mentiras a nadie, no llevo una vida falsa y todo me ha funcionado. Trabajo con la gente gay de... trabajo, mis compañeros de trabajo son gente gay. Trabajo con toda la rumba gay de Colombia y voy a tener un programa de radio que es gay y siento que, no sé, la gente es chévere. Nunca, nunca, nunca hay problemas o que haya algo por decir que eres gay. Siento que ya en la época que estamos ya es algo muy normal y antes vas a ser muy, muy, muy aceptado. Entonces, si estás todavía en el clóset, ponte algo lindo porque es ropa muy linda y salte ya y allá que en verdad, en verdad no hay ningún lío y todo va a ser increíble. Gracias. ¡Súper!